Con mucho amor, pa' que carabón Todo, todo lo que vivimos tú y yo Es tan hermoso que nadie en el mundo lo sabe Cuando estamos solos en mi habitación Hacemos un paraíso de amor que es más grande que el mar Más intenso que el sol, un bello amanecer Porque eres tú mi querer y mi linda mujer Estas palabras y frases de amor, te las escribo aquí en esta canción Nena tú sabes que quiero tener, entre mis brazos al amanecer Tú eres la fuente de mi inspiración Un aliciente a mi corazón Y recuerda siempre, no olvides amor Te quiero, te adoro, te amo, de aquí está el sol Todo, todo lo que vivimos tú y yo Es tan hermoso que nadie en el mundo lo sabe Cuando estamos solos en mi habitación Hacemos un paraíso de amor que es más grande que el mar Más intenso que el sol, un bello amanecer Porque eres tú mi querer y mi linda mujer Con mucho amor Estas palabras y frases de amor, te las escribo aquí en esta canción Nena tú sabes que quiero tener, entre mis brazos al amanecer Tú eres la fuente de mi inspiración Un aliciente a mi corazón Y recuerda siempre, no olvides amor Te quiero, te adoro, te amo, de aquí está el sol Te quiero, te adoro, te amo, de aquí está el sol Te quiero, te adoro, te amo, de aquí está el sol Te quiero, te amo, de aquí está el sol